Música Alzo mi voz con el gas, escúchalo Todo lo que canto lo canto de corazón No podrás, ya verás como no Hoy vengo descansada, preparada Para seguir entrenando y demostrarte lo mejor Mi mejor versión de construyendo el patriarcado Todo lo que me inculcaron y empezar a echarle cuenta mi intuición Que siempre estuvo ahí y nunca le presté atención Hoy vengo más guerrera Fuerte como me enseñó mi abuela Sacando la fiera para afuera Si vienen a hacerme daño que no pueda Después del invierno lo que llega es primavera Que mis penas y la rabia siempre las saco cantando Que si me caigo me levanto y sigo andando Me estoy cuidando Y las heridas están sanando Que lucho cada día pa' que podamos contarlo Me miro al espejo y me doy la mano Estoy haciendo las pases conmigo Hoy me prometió no hacerme daño Hoy me he dicho papá, vamos a intentarlo Un apetece llevar cotes y esos vaqueros apretados Hoy estoy brindando por todo lo que he superado Estoy aceptando Que la vida se nos pasa pa' que estemos peleando Que nos quiten los sangrados Jamás me rendiré Junto con mis hermanas los dejaremos caer Pa' que dejen de matarnos solo por nacer mujer Pa' que dejen de tocarnos, de violarnos de una vez Que en todo caso yo soy de mi mare Y no de usted ¿Qué esperaba? Pa' luchar tenemos que estar entre nada ¿Qué esperaba? Que un príncipe azul me rescatara Ya me salvaron mis hermanas Y ahora estamos construyendo un mundo nuevo Pa' la que vendrá mañana Que a nuestras hijas nunca les falte de nada Que vuelvan sanas y salvas, que puedan prender sus alas Que no abusen de su cuerpo si una noche está borracha Que la respeten y no la violen la puerta de su casa Que nadie las busque como viste como baila Con quien se acuesta, con quien salga Que ella se sienta libre cuando anda Que ella en su cuerpo es la que manda Porque puedan vivir libres y sin miedo Porque sean mujeres fuertes y con fuego Ser felices sin llorar mirando al cielo Que tengan lo que a nosotras nos hicieron Porque puedan vivir libres y sin miedo Porque sean mujeres fuertes y con fuego Porque en la fiesta no se acerque el tipo plata Que tengan dos o varios pa' decir ya basta Mujer pelea, mujer pelea Estalan la calle y menea la colmena Mujer pelea, a ver si se enteran Mujer pelea, pelea Tengo el del más allá de las montañas, de las bujas y del mar De la naturaleza, de la loba hasta la hollar De la luna llena, de los ríos, las estrellas y el cantar De una vida nueva que acaba de aumentar Pelea como mujer, nunca nos rendimos y volvimos a nacer Pelea como mujer, pelea como mujer Somos una selva donde te puedes perder Somos las semillas que acaban de florecer Mujer pelea, mujer pelea Estalan la calle y menea la colmena Mujer pelea, a ver si se enteran Mujer pelea, es tu cuerpo así que hazlo como quieras Mujer pelea, mujer pelea Estalan la calle y menea la colmena Mujer pelea, a ver si se enteran Mujer pelea, mujer pelea, mujer pelea